Estamos en contacto con el diputado provincial de Juntos por el Cambio, me refiero a Gabriel Chupitás. Gabriel, gracias por atendernos una vez más. ¿Cómo estás? Hola Andrés, gusto saludarte. Muchas gracias por la comunicación. Algunos temas que queríamos charlar con vos, Gabriel, y que conoces bien a la ciudad de Rosario, que fuiste concejal de la ciudad de Rosario, que has vivido ahí casi toda tu vida. El tema de lo que se está quemando en las islas frente a Rosario, territorio de provincia entre ríos, algo que preocupa y mucho a los rosarinos y a toda la zona, digo, han respirado mal y todavía lo siguen haciendo algunas noches debido a estas quemas. Te pregunto en qué situación está, que vos sepas, en lo judicial y qué se está haciendo desde los distintos niveles del Estado. Sí, el tema de los incendios y las quemas de las islas entre rianas, sobre todo en la zona de Rosario, pero también en la zona norte, también en el sur, Poblester, Arroyo Seco, llegando a esta Villa Constitución, es un problema muy grave, medioambiental y también un problema de salud, para los rosarinos y obviamente para todos los santafesinos. Nosotros pensamos que una división geopolítica, la división de un mapa, no tiene que impedirnos llegar a acuerdos entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos para buscar una solución, una solución que tiene que ser definitiva. No basta solo con apagar los incendios y que en el tiempo vuelvan a aparecer. Por eso nosotros presentamos un proyecto legislativo en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que implica un convenio de la provincia de Entre Ríos, básicamente para hacer dos acciones. La primera, la utilización de satélites para la teledetección de estos problemas. El segundo gran punto que tiene nuestro proyecto es la creación de una acción natural de videoconferencia para crear todo el sistema y los humedales. Volviendo a lo de teledetección y satélites, es muy importante entender que esta tecnología, primero que es gratuita, que la puede utilizar tanto la provincia de Entre Ríos como la provincia de Santa Fe. Y segundo, que sirve para ser utilizada antes de un evento, o sea de un incendio, durante el incendio y posterior. Antes permite prevenir a través del análisis de distintos factores, humedad, los vientos, los distintos sectores o territorios más combustibles o menos combustibles, y de esta manera detectar con anticipación el primer foco de incendio que puede ser generado por el hombre o no, no necesariamente los incendios de las islas en la zona de Frenta Rosario son generados por el hombre o no. Es el tema del ganado, que se queman los pastizales para darle buen alimento al ganado, pero no necesariamente es así. Hay parte de eso, parte de la misma naturaleza lo genera. Con lo cual nosotros tenemos que utilizar la tecnología, en este caso gratuita, satélites, para esta teledetección. Durante el evento, obviamente, para determinar dónde se destinan los recursos. Hace muy poquito, hace dos semanas, estuvieron los bomberos forestales, más de 50, una brigada de 50 bomberos, con dos aviones hidrantes, y así todo no se podía apagar. Solo tenemos que entender la dimensión de lo que son estos incendios. Cerca de 25.000 hectáreas se prendieron fuego en los últimos 40 días, con lo cual no alcanza con los bomberos forestales. Hay que tomarlo de anticipado. Y posterior, es para hacer los análisis, justamente, de lo que fue sucediendo en esos distintos siniestros, y poder prevenir de manera continua. ¿Cuál es tu opinión, Gabriel, en torno a cómo han trabajado desde el Poder Ejecutivo, tanto provincial como nacional? Porque hace un par de semanas estuvo hasta el Ministro de Medio Ambiente de la Nación, y bueno, inclusive esa misma noche y noches después hubo incendios bastante graves. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que se está haciendo en ese ámbito particular? Yo creo que en el tema de las islas, del incendio de los pastizales y las islas, se está viviendo como se vive en la Argentina, generalmente. Sucede un evento y todos nos preocupamos. En lugar de tener una planificación estratégica a mediano y largo plazo, y esto tiene que ver con algo que te mencioné al principio de la nota, que es la salud. Y siempre hago el paralelo con el coronavirus. Que sucedió en el norte de Italia, uno de los lugares más afectados, donde recién en el año 91, se prohibió la construcción con amianto, que depende del petróleo. La construcción con amianto le generaba problemas respiratorios, con lo cual muchas personas en el norte de Italia, puntualmente en Bérgamo y en Brescia, dos ciudades que fueron muy afectadas por el coronavirus, tenían problemas preexistentes. Esto no era una casualidad, era que todas las construcciones de esas dos ciudades, de Bérgamo y Brescia, tenían estas características, con lo cual tenían problemas respiratorios. Bueno, en el futuro puede llegar a suceder algo similar. En la ciudad de Rosario, en el norte de Rosario, San Lorenzo, Puerto Franza, San Martín, inclusive en la ciudad de Rosario, se genera una quema sistemática de las islas. Los rosarinos vamos a tener problemas respiratorios, porque la verdad que en los últimos 40 días no se podía vivir en la ciudad de Rosario, con el humo que nos atormentaba. Entonces, me parece que no es solo un problema medioambiental, sino también es un problema de salud. Y es un desafío para las autoridades nacionales para que esto no suceda. Yo creo que se trabaja en el día a día, se trabaja en cuando se enseña, las islas se apagan, y nada más. No se genera un proyecto a mediano y largo plazo que tiene que ver justamente con esto, la creación de una reserva de biodiversidad, una reserva natural de biodiversidad. Claro. Dije al comenzar la nota que íbamos a charlar un poco de Rosario, Gabriel, y también quería hablar del tema de la inseguridad, porque tuvimos una suerte de respiro, tanto allí en Rosario como acá en Santa Fe, con la cuarentena más estricta, el aislamiento un poco hizo que bajen, lógicamente, los índices delictivos, pero en las últimas semanas, o en el último mes, diría yo, empezamos a ver otra vez homicidios, robos, centraderas, lo que lamentablemente estábamos acostumbrados ya durante los últimos años. ¿Cómo estás viendo esta situación? Lamentablemente está complicado el tema de seguridad, lo venimos analizando hace tiempo, pero no solo tenemos que analizar, sino que tenemos que hacer la legislatura para dar solución a estos problemas. Varias de ellas fueron discutidas, inclusive en los medios de prensa, y lamentablemente el gobierno provincial no ha avanzado en ese sentido. Hoy tenemos cerca de 190 visitas en Santa Fe, en lo que va del año, incluyendo cuatro meses de cuarentena, cuatro meses de encierro de la ciudadanía, y sin embargo, la inseguridad no se detuvo en ningún momento. Estos son cuestiones que nos tienen que hacer prender las alarmas, prender las luces, cómo estamos viviendo, y cuál es el accionar del Ministerio de Seguridad en ese sentido. Nosotros vemos un ministerio totalmente diezmado, que tiene muy poco contacto y conducción política sobre la fuerza policial. Vemos a una penitenciaría también totalmente aislada de la realidad. En la provincia de Santa Fe parecería más importante liberar presos por el tema del coronavirus, que darle seguridad a los adanos. La ciudad de Santa Fe también supera los 50 homicidios, la ciudad de Rosario más de 90 homicidios, y en general en toda la provincia. Con lo cual, si hay estos más demandados que nos interesa a la seguridad común, estamos analizando hace tiempo, pero lamentablemente hay autoridades que no quieren escuchar. Como por ejemplo nuestro proyecto de escuadrones urbanos, de fuerzas especiales, escuadrones que ya existen en las fuerzas federales, ya en prefecturas, la Gendarmería, Policía Federal, e inclusive las TOE de la provincia de Santa Fe, que nosotros propusimos puntuales para la ciudad de Rosario y para la ciudad de Santa Fe. Los dos pocos más problemáticos de inseguridad en la provincia. Sin embargo, no lo han tenido en cuenta, no sabemos por qué, si por una cuestión ideológica, pero es un cambio que realmente generaría y traería muchísima más seguridad a la provincia de Santa Fe. Yo lo veo muy complicado y en el corto plazo no veo que esto tenga solución, por lo menos como se está manejando y mucho más el gobierno federal que ni siquiera está presente en la provincia de Santa Fe. A mí de Marcelo Zahín me hablan muy bien, Gabriel, desde distintos espacios políticos, inclusive en lo teórico, en lo académico, en lo que ha sido su trayectoria, en las cosas que ha escrito, más o menos, digo, todo el mundo me habla bien de Zahín fuera del escritorio que hoy ocupa. Y después cuando hablamos de Zahín, Marcelo, como ministro, ¿cuál es, hasta ahora, ya con siete meses de gestión, tu opinión sobre la figura del ministro? Sí, generalmente yo trato de opinar sobre ideas, proyectos, políticas, públicas, no opino sobre las personas que no son los ministros, pero sí hago un análisis más filosófico sobre lo que tiene que ver la seguridad objetiva y subjetiva. Nosotros en seguridad dividimos la objetividad y la subjetividad. Objetivamente, el Ministerio de Seguridad de la provincia ha sido un fracaso rotundo porque así lo dicen las estadísticas, las mediciones, así lo dicen los números. Eso es algo que se disparó en los últimos seis, siete meses. Lo subjetivo que tiene que ver con la percepción de la ciudadanía y también es negativo, no solo por las acciones del ministro o las faltas de respeto o sus accionarios tragicóricos cuando trata de chusma a los antropesinos o cuando hace una especie de aclaración poco clara diciendo que él proviene de la inteligencia o que se queda con Rosario porque es más seguro que Rosario. Bueno, muchísimas de estas aclaraciones no pasa solo por eso, porque la ciudadanía percibe no solo lo objetivo sino también lo subjetivo. No está dispuesta la ciudadanía santapesina a soportar este nivel de irresponsabilidad, de falta de respeto por parte de un funcionario provincial. Entendemos que un ministro de seguridad es un importante, diría, de los tres más importantes en una cartera provincial. Ahora bien, objetivamente los números no son la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe son las dos ciudades más inseguras de la Argentina y subjetivamente tampoco porque no existe ningún santafesino que pueda dar veracidad de que Sain ha hecho bien las cosas. Yo hablo con sus políticas públicas, en las acciones gubernamentales que llevó adelante, no existe ninguna persona que pueda decirlo. Sí pueden decir un gran académico, un gran profesor, eso no se puede discutir, está en su currículum. Ahora, en el accionar, en el aporte que el Ministerio Subía hace la gente es importante. Esto de muchas veces se charló de reconvertir lo que es la GUM en Rosario, lo que es la GCI acá en Santa Fe, ¿esta es una posibilidad, Gabriel? Bueno, ese es un proyecto que nosotros en oportunidad llevamos adelante en el Consejo Municipal de Rosario y que Santa Fe probablemente podría repitar. Nosotros consideramos que las guardias urbanas son una gran idea, pero han sido mal implementadas por lo menos en las ciudades aquí en la provincia de Santa Fe, sobre todo las guardias urbanas. La guardia urbana termina siendo un ancla, un ancla oxidada que lo único que hace es gastar dinero, gastar presupuesto municipal. El otro día veíamos en la misión que algunos guardias urbanas llegaban a cobrar 200.000 pesos, cuando el salario de un policía es 35.000, 40.000, 50.000 de acuerdo del caso. Bueno, estamos en un problema importante, nosotros estamos viendo que en la provincia de Santa Fe ni siquiera se respeta a la fuerza policial, porque es una guardia urbana. Eso es una forma de demostrar el respeto, cuando yo valoro a una persona lo tengo que demostrar, no solo hacerlo, sino también demostrarlo. En este caso no pasa ninguna cosa. Y creemos que la guardia urbana en la ciudad de Rosario tendría que cerrarse y reconvertir esos, capacitar esos empleados municipales en la casa. Y el proyecto es un poco hablamos de el grupo de las redes sociales, a través del internet, hablamos del maltrato a la mujer, capacitar a los empleados municipales para que puedan prevenir estos hechos, hablamos de esquema, de la agregación de tarjetas hacia en los cajeros automáticos o cualquier tipo de tarjeta. Varias cuestiones modernas que hoy el ciudadano se ve que una guardia urbana hoy no soluciona absolutamente nada, por lo menos en la ciudad de Rosario. Para ir cerrando, Gabriel, con el tema coronavirus, porque, bueno, como efecto goteo de lo que está pasando en el área metropolitana de Buenos Aires, empezaron a aparecer algunos pocos, carreras, estuvimos algo en el norte también hace un par de semanas, empezaron a aparecer pequeños, por ahora, por suerte, casos en Santa Fe y en Rosario. El gobernador Omar Perotti ayer decidió terminar con las reuniones afectivas familiares durante la semana, va a poder realizarse sábados y domingos. ¿Qué percepción tenés de esa medida que se ha tomado y en general del manejo de la pandemia por estos días? Bueno, el manejo de la pandemia en un primer momento, por allá cerca del 20 de marzo, yo estaba muy convencido de que el gobierno provincial se manejaba de una manera muy responsable, se manejaba muy bien y de hecho le manifestamos a través de una carta, a través del mail y personalmente al gobernador Perotti el apoyo. Con el transcurso del tiempo eso fue cayendo, eso fue variando, fue cambiando y hoy creo que está un poco a la deriva el gobierno tanto nacional como provincial en el sentido de que si bien se cuidan las cuestiones relacionadas a lo sanitario y exigen a la ciudadanía una cuarentena bastante estricta, me parece que no podemos olvidar lo económico, lo laboral, lo profesional, muchísimas personas que hoy pierden su trabajo, pierden su empleo y me parece que esto tiene que ser un mix, hay que tener todos los cuidados, aislamiento, barbijo, tapabocas, alcohol en gel, lavarse las manos, desinfección, todos los protocolos de bioseguridad necesarios, pero hay que trabajar, la gente necesita trabajar, hace cuatro meses que está frenada la Argentina y el coletazo negativo que vamos a tener en términos económicos va a ser muy grande, con lo cual me parece que hoy un gobernador, sea la provincia que sea, tiene que tener esa capacidad de liderazgo de poder balancear lo sanitario con lo laboral y lo económico. Claro, Gabriel, te agradecemos como siempre por el contacto, la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias Andrés y le doy un fuerte abrazo. Un abrazo, chau, chau. Chau. Chau.